hay que saltarlo de todos lados para medir la resistencia si, 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 si con la misma ficha con la misma ficha ya esta y lo otro es que es mucho mas fácil es agarrando un led cualquiera metes el led aca le da activo y si el led titila como el led trabaja con 3 volt o con 2 volt dependiendo que el led compren el destello lo van a ver significa que señal esta llegando se entiende hay dos formas de medir el captor una con resistencia y otra es con un led exactamente se meten los leds el negativo positivo y negativo positivo y negativo el largo aca y el cortito aca si? bien y aca vamos a la segunda conclusión yo tengo SDI me esta entrando corriente alterna aca me esta entrando señal aca si si señal negativo pablo por lo que tienes la bomba ah ah por lo que tienes la bomba aca aca oh ¡Mira!